¿Por qué Iván es tan malo? Iván no es malo. Lo que pasa es que a veces hace cosas que están muy mal. Pero es porque está triste. ¿Y por qué está triste? ¿Se han muerto sus papás? Bueno, su mamá se murió cuando él era pequeño. Y su papá... su papá está en la cárcel. Tú no tienes respeto por nadie. Nadie te pareces más a tu padre. Encontré... a mi marido y mi hija en la cama. Fue él el que vino a buscarme, ¿sabes? ¿Y te has preguntado por qué? Sí. Porque es un enfermo pervertido, tú eres una niña caprichosa. Una insensata. No. Porque tú no le das lo que él necesita. Y yo sí. ¿Qué pasa? ¿Tú qué crees? La loca esta que sigue diciendo que había Cayetano. Ahora dice que quiere decirnos quién lo mató. Cuéntanos, ¿qué ves bonita? Sí, mira, resulta que están desfilando los fantasmas de todas las personas que has asesinado tu padre. Ahora ya no... No tengo a nadie, joder. Estoy solo. Casi tres millones de euros. Eso es lo que pagó para mi papá. Bueno, no está mal. Yo no pagaría tanto. A ver, ¿y cuánto habrías pagado tú? Hay cosas que ni se compran ni se venden. Estoy enamorada de otro. Estás loco por ella. Si no, ¿de qué te ibas a preocupar tanto en fingir que no te importa? Mira, que ella tiene que tener un tortazo, Roque. Iván, que con esa pose de chulo, lo único que vas a conseguir es perderla para siempre. ¿O es que no lo ves? Es un imbécil y no se lo merece, pero... Pues estoy coladísima por él. No me digas que estabas preocupado por mí. No, no. Qué mono. Sé que este es el imperde del que te has enamorado. Y tú no sabes lo que será. No digas nada. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Mi nombre es Eva, mira. La quiero como... Como nunca pensé que podía querer a una persona. Pero ahora se ha ido toda la mierda. ¿No pensabas contármelo nunca o qué? ¡Pues no! ¡Porque es mi vida! Tu vida también es mi vida. ¡Despierta, eh! ¡Despierta, Julia! Iván, despierta, por favor. Iván, por favor, por favor, despierta. Vamos a salir de esta, vivitos y coleando. ¡Julia! Después tú y yo nos vamos a dar la vuelta al mundo entero con la moto. Y vamos a jartar, nos a hacer morrerías. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que nos vamos a querer como nunca se ha querido. ¡Julia! ¡Julia! Bueno, ayer no se tomó la medicina. Sí que se la tomó. Delante de nuestra. No, no se la tomó. Se la guardó y te la ha puesto a ti en la bebida esta mañana. ¿Por qué lo has hecho, Iván? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo hay que olvidarte a nadie? ¿Tú crees que vamos a estar así siempre? Así como en pelotas. No, 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 no. Lo que sé es que si me quedasen dos días de vida, los pasaría contigo. Y si me fallasen los esfuerzos, pues... Me gastaría con estar así. Siempre.